Música 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 Buenas señoras estamos aqui En el capitulo 14 Comenzando el capitulo 14 estamos No Gracias Trajiste la medicina a tiempo Puedes andar Ay perdón Luita muerta Se preocupo por ti Hasta el final Vamos Hay poco tiempo Matemos a esta cosa Por Luis Tenemos que conseguir la La cosita esa para sacarle el parásito Vamos activando Hay un laboratorio donde Podemos eliminar los parásitos Y algo me dice que tu sabes donde Las instalaciones mas importantes están en el santuario En la cima de la montaña Prueba allí He ido a la enciclopedia Jajaja Jajaja Sin problema Me debes una Pero pues que y porque ella no Esta muy pegada Capitulo 14 que comenzando Tenemos Aquí tenemos a Ashley de vuelta señores Alcanza la cima Eso creo que tenemos que buscar El aparatico ese de Sacarnos los bichos Bueno vamos vamos a buscar a Lut A Lutia vamos a Lutia Que ahora me siento Me siento mas emocion Me siento mas emocionado Porque ya tenemos a Ashley cerca Vamos a ver entonces Vamos a ver entonces Así siempre usas la misma arma Te quedarás sin munición a menudo amigo Entonces lo que vamos a hacer es 3A 3A, 3B y 3C 3A vamos a hacerlo primero 3, 2, 1 Adelante Tu puedes Leon Así se hace Increible Vamos a ponerle una sola vez ¿En serio? ¡Eso es! ¡Y se acabó! Perfecto, perfecto ¡Genial! Los objetivos no están ahí para siempre ¿Eh? No dejes que la borralla Te distraiga del premio moral Ok, vamos a probar el 4A 4B y 4C Bien 3, 2, 1 Adelante A ver que van a hacer A ver que van a hacer Ahí ya Opa A la B Bien Así se hace Increíble Unión ¡Carga! Dale ¡Uf! Bien, 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 perfecto, perfecto, ahora vamos a darle. Vamos al 4B. Vamos al 4B. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Incómodo con esto. Un poquito. Malísimo le hices. En B. Vamos a darle entonces. Al 13, vamos al 13 ahora. Un poquito. Un poquito. Pues esa arma es buena, ¿no? Vamos. más. Vamos, salgan. Ay, se me acabaron la bala. Y bien, hasta aquí vamos a dejar la galería de tiros. Qué graciosísimo. Están los chingos buenches. Hasta el otro chingo buenche. Paso de prenderlo por aquí. Aquí abajo, ahí. El problema es que no hay sitio. Ok, se me asegura, pendejo. Ya, ya empezó la musiquita. Ahí vienen los marditos. No, no. No, 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 no. Suelta malos muchachos, ¿no? No, 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 no. De nada. Ok, bien. Y ya, pero esta pitola rápida. Vamos a ver. Vamos a ver. Las naves son muy valiosas. ¿Estás bien? Sí. El ovidor. Pero ahí, la palanca está. Dame a decirle a... Vale. Aquí. Baja esto. Ya voy. Tienes como ella se tira por ahí. Ay, coño. Espérate que hay un tiempo. Entonces. No soy yo que tengo. Baja esto. Bien. Ok. Entonces. Entonces. Y entonces para aquello pueda pasar para acá. Aquello. Tengo que activar algo aquí, ¿no? Oh. ¿Qué pasó ahí? Siguiente. Mmm. 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 No está mal, ¿no? Hay que... Hay que agarrar el bano. Bien. Estoy bien. Gracias. Pues suelte. Pasa. Ven. Venga. Conmigo. Voy. No siento nada. ¿Qué está pasando? ¿Ah? La verdad esto no va a sentir nada. ¡Cleos, no! Opa. Voy a tener que ir lejano de aquí, pero... Quiero... Seguro la gran puta por la vaina esa ¿Quién está para atrás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Cárgatela! ¡Papsley! 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 ¡Ay mi madre! Esa perrosidad Huele, que apesta. ¿Estás bien? Sí, por desgracia ya estoy acostumbrada. Es que no tenemos recursos para... Vamos a guardar. Primero, wow. Primero como se ve ese gameplay. Dios mío. Qué gráfico. Wow. Incredibles. Bien fallo ahí. Vamos a tener cuidado. Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Esta vez de verdad. Ahora. Sí. Ahí tengo. Pongo la técnica puesta. Por ese caso. Ay, 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 ay. Yo sabía que iba a necesitar esto. No, Ashley. Aquí. Vamos a ir. 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 Y ahora vamos a ir. ¿Por qué les he dejado entrar así que? ¡Ven así! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué bicho es? ¡Ay diablo! Pues tiene otro bicho, ah tiene uno en el casco, ese es el motor, es la cabeza que hay que darle ahora. Se le puede meter uno en la cabeza, este evolucionó este, ah de esta, con ese hay que tener cuidado ahora. ¡Ven! 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 ¡Qué adorable! ¡Ven! ¡Ven! Hay que tener cuidado porque estos regeneradores, en el original, ellos tiraban la puya a los lejos, entonces cuando explotan, tiran la puya, paja. Lo modificaron bien. Cuando aparece uno con una nave aquí en este chingo. ¡Gracias!